Hola, desde el humanismo, reflexionemos. De la prostitución de la política a la política de la prostitución. Ha habido dos hechos muy lamentables que nos muestran uno de los peores rostros de la política mexicana. Cabe aclarar que no toda la política es así, pero tampoco podemos obviar o no ver estos dos muy malos ejemplos. Por un lado, tenemos cómo se ha prostituido la política educativa en nuestro país. Y no solo de manera reciente, estamos hablando de un problema muy concreto que tiene más de 50 años de estarse ejerciendo de esa manera. Se prostituye la política educativa de México cuando, en una complicidad entre gobierno federal, gobiernos estatales y sindicato de la educación, se ejerce un presupuesto público no para la educación, sino para la corrupción, para el pecunio privado de grupos políticos concretos y que se traduce en muchísimas plazas. Estamos hablando de un margen entre 150 mil a 300 mil plazas que se pagan, pero no se ejercen en la educación. Esto es gravísimo y el monto del daño causado por esto es muy superior a varios de los escándalos que se manejan hoy en día, como el de Oceanografía o la Línea 12, juntos y multiplicados. Es un caso muy severo de prostitución de la política educativa de este país. Por otro lado, tenemos ya la política de la prostitución, tal cual. Cuando hablamos del dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, es el hijo del rey de la basura o de los pepenadores, que es pillado de manera flagrante trabajando todo lo que es una red de prostitución a su servicio y que además es pagada con recursos públicos destinados a el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. Tiene más o menos, según la investigación que hace MBS, alrededor de unas 15 mujeres que están siendo en trata, tal cual, en donde el principal cliente es el mismo. Yo creo que se tiene que hacer un ejercicio muy fuerte de corrección. Ahí el PRI tiene un tema muy gordo, y no me refiero por las dimensiones de Cuauhtémoc Gutiérrez, sino por lo lesivo, lo ofensivo que es tener como dirigente a un proxeneta. Y que además sea con los recursos de todos nosotros que se pague eso. Y por el otro lado, la corrección que debe haber a nivel de gobierno federal y Secretaría de la Educación y de gobernadores para parar ya con la prostitución de la política educativa en México. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.